Atentos, el Servicio de Impuestos Internos IRS lanza una nueva página web para ayudar a los contribuyentes con reembolsos sujetos a la revisión del Comité Conjunto de Impuestos. Además, hay tres nuevas agencias de cobranzas del sector privado para el cobro de deudas tributarias vencidas. Escuche bien esto, quédese hasta el final de este video para que sepa todo lo que está pasando con el IRS. ¡Bienvenidos! El IRS ha otorgado nuevos contratos a tres agencias de cobranzas del sector privado para que el cobro de deudas tributarias, que ya están vencidas, se las pueda ejecutar. Desde el 23 de septiembre de 2021, los contribuyentes con deudas de impuestos impagas pueden ser contactados por una de las tres agencias que usted va a ver aquí en pantalla. El IRS siempre notificará al contribuyente antes de transferir su cuenta a una cuenta de cobranzas privada, PCA. Primero, el IRS enviará una carta al contribuyente y su representante fiscal informándoles que su cuenta fue asignada a un PCA y dando el nombre y la información de contacto de PCA. Ese envío incluirá una copia de la publicación 4518. Después de la notificación del IRS, la PCA enviará su propia carta al contribuyente y su representante confirmando la transparencia de la cuenta. Para proteger la privacidad y seguridad del contribuyente, tanto la carta del IRS como la carta de la PCA contendrán información que ayudará a los contribuyentes a identificar el monto del impuesto adeudado. Además, garantizará a los contribuyentes que las futuras llamadas de las agencias de cobranzas se puedan recibir y estas van a ser legítimas. No se vaya de este canal, suscríbase, escuche que esto es muy interesante para usted. Esto funciona de la siguiente manera. Los recaudadores privados se identificarán a sí mismos como contratistas y recaudan impuestos en nombre del IRS. No es un fraude. Los empleados de estas agencias de cobranzas deben seguir las disposiciones de la Ley de Prácticas Justas de Cobranzas de Deudas. Y, al igual que los empleados del IRS, deben ser corteses y respetar los derechos de los contribuyentes. Muy bien. ¿Qué opina usted de esto? ¿Le debe al IRS? Las empresas privadas no están autorizadas a tomar medidas coercitivas contra los contribuyentes. Solo los empleados del IRS pueden tomar estas medidas como presentar un aviso de gravamen por impuestos federales o emitir un gravamen. Las empresas privadas están autorizadas a discutir las opciones de pago, incluso el establecimiento de acuerdos de pago con los contribuyentes. Esto lo hace el IRS por la falta de personal. Pero, al igual que en los casos asignados a los empleados del IRS, cualquier pago de impuestos debe hacerse directamente al IRS. Nunca se debe enviar un pago a la empresa privada ni a nadie más que al IRS o al Tesoro de los Estados Unidos. No se vaya, siga escuchando esta noticia. Los cheques solo deben hacerse pagaderos a United States Treasury. Para obtener más información sobre las opciones de pago, visite, por favor, el link que aparece aquí, www.irs.gov, línea horizontal, Payments. Y en más noticias, el IRS, en respuesta a la continua escasez de combustible diésel sin teñir causa por los huracanes Aida y Nicolás en Luciana, se extenderá el alivio de la multa provisto cuando se venda o use combustible diésel teñido en las carreteras hasta el 30 de septiembre de 2021. Este alivio de la multa está disponible para cualquier persona que venda o use este tipo de combustible para uso en la carretera. En el caso del operador del vehículo en el que usa este tipo de combustible, el alivio está disponible solo si es el operador o la persona que vende el combustible y paga impuestos de 24.4 centavos por galón que normalmente se aplica al combustible diésel para uso en carreteras, no para todo el mundo. El IRS no impondrá sanciones por no realizar dispositivos quincenales de este impuesto. La publicación 510 del IRS Impuestos al Consumo contiene información sobre el método adecuado para declarar y pagar el impuesto. Por lo general, el combustible diésel no está sujeto a impuestos porque se vende para usos exentos de impuestos especiales. Como a los agricultores con fines agrícolas para el uso de calefacción, en el hogar y a los gobiernos locales para los autobuses. El IRS está monitoreando de cerca la situación y brindará alivio adicional según sea necesario. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video. No olvide suscribirse al canal, darle un me gusta a este video y compartir. Comparta. Le esperamos en el próximo video. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. No olvide que se acerca la temporada de impuestos y aquí usted puede aprender a hacerlos usted mismo. Muchas gracias.